El Ayuntamiento Victorense decidió iniciar una investigación en torno al producto de los parquímetros que operan en el primer cuadro de la ciudad, antes de proceder a asignar un nuevo contrato para ampliar el número de los estacionómetros. Según el regidor perredista Julio César Martínez Infante, la compañía que actualmente opera los parquímetros instalados solo reporta anualmente ingresos por 1.7 millones de pesos, cuando en una investigación propia los números arrojados pondrían en los 8 millones de pesos los ingresos que tendría la empresa. Esto repercute en que participando en el 35% al municipio le estaría negando más de 10 tantos de lo que en realidad le correspondería.